Sucedió hoy en Caracol Guaviare. Edison Martínez, defensor del departamento del Guaviare, habló sobre un panfleto de las disidencias de la FARC que prohíbe la pesca en ríos y lagunas del departamento. Rechazar cualquier actuación que tengan contra nuestros campesinos. Hemos venido haciendo acompañamiento ya con anterioridad a más de 100 familias que por motivos de presiones hoy están muy cerca aquí al casco urbano de San José y Guaviare. El secretario de gobierno del departamento del Meta, Hernando Gómez Niño, habló sobre la masacre de cuatro personas en zona rural de Puerto Lleras, en ese departamento. Se encontraron los cuatro cuerpos sin vida, estaban al lado de morrales con hamacas y botas de caos. Estos jóvenes encontrados sin vida no son identificados como habitantes de la región y al parecer son víctimas de las guerras entre disidencias de la FARC y alias Juanito. El procurador regional del Guaviare, Michael Torres Palacio, habló sobre la vigilancia que ejercerá el órgano disciplinario para que autoridades acudan y eviten invasión de tierras. Efectivamente la instrucción que tenemos es atender las denuncias y darle el trámite a estos asuntos. Puede acercarse a la Procuraduría Regional, al frente del Parque de la Constitución o por el correo electrónico regional.guaviare arroba procuraduría.go.co Así opinan nuestros oyentes. En la sección es el colmo. Determina al pie de la iglesia del modelo, detrás de la CDR. Tempo Aguas parece que le quedó grande. Una alcantarilla que se rompió hace por ahí unos 4 o 5 años. Por la alcantarilla las aguas negras se salen y se riegan en el piso, pasan por la carretera. Visite nuestra página web www.guaviareestereo.com y conozca todas las noticias. Búsquenos como Guaviare Estéreo. Hoy por hoy Guaviare, de lunes a viernes en Caracol Radio 102.3 FM.